y aquí está la fauna mira la ardía y está acostumbrada a la comida que los turistas le dejan aquí la vida aquí en la punta de tocacaui aquí están dos miren una parejita de ardillas juntando migajitas de lo que la gente viene a comer aquí ya no me muevo había unos turistas también está toda la familia de rita después tírale ahorita vamos a montar miren para este lado es el orificio donde vamos a cruzar para bajar ahora hombre, tiraron basura otra vez voy a recogerla a Jajita es la que no le gusta acá están dando inscripciones a los oscautos aquí aquí para la rodillita de mí sí, a mí también yo voy a recogerla me voy a dejar que cambiara un poquito porque si fuera, me lo voy a llevar como huele de boliche en algunos lugares aquí encontramos el genga del cerro de tacagüe jare está poniendo su parte y algo existe sí ok vamos a poner la parte de nosotros para que quede ya sentado aquí que vinimos y visitamos el cerro del tetacagüe amigos ahí también ya tiene más calmado porque venía un poco tenso pero aquí el declive ya es menos ahorita vamos a volver mis amigos ahora la degustación de ver el bigote estamos en una inmobiliaria real del arco se vamos a preguntarle cuánto salen una casita de esta vista al mar por allá se ven se ven por allá los que vienen con nosotros están usando la vista al mar vamos a comer el preparativo primero tengo ya llegó la hora de la gustación 60 millones de pesos lo voy a invertir a le va a invertir a que quede bien el camaróncito está de este lado todavía no lo da a ver que tal tenemos un cocimiento pura calidad del juguito el camarón no le quedan las tostadas no sé mi coño no le quedan las tostadas no puede ser lo que viene a comer con la subida igual que las piernas igual que las piernas esto es un efecto del tetacagüe señor hay que quedar bien las tostadas ah viene de la de esta esta va a afuera aquí están los callos ahora callitos callitos como que están muy duras no están duritas pero el frío ahí está ahora vamos a hacer la batida dijo mi primo naranja también allá estuviera toda madre pues nos lo llevamos para allá no se vive 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 es que vuelve así se trata de revolver el camarón con el gallito seguro y la verdurita ya se le echa el caldito de almeja que es el clamato y el caldito del camarón en la cueva del camarón este es el menjurje 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 voy a prepararlo es el que tiene la camañanga ese es el secreto lo es el clamato con el que le es el clamato y el clamato y cubo de camarón a ver compadre que está al cielo no me compadre está criminal ese camarón está muy bien preparado y luego con agua en la boca con ganas de subir y bajar el cerro si viene ahí está degustando mi compadre ya está la hora de mover el bigote muy bueno un poco heladito en la buena en toda la casa porque apenas aquí puedo vender el centro de carga hermano aquí vamos a hacer amigos un expiado para mover el bigote echamos el callito le echamos el camarón le vamos a poner la verdura también y y acá le vamos a usar el calceado que está preparando un pacífico aquí mira un poquito de tajín para que gare color y cebolla un poquito de cebolla hermano ¿no? ¿tú? ¿tú? ¿te puede vitar? hay un plano que se estalla ahí está bueno ¿tú? no, tú además no está bueno una beija hola yo me asciende me asciende me asciende me asciende me asciende ah, acaba de que se lo va a preparar me asciende yo estoy pensando que me asciende ya, muy bueno que es eso muy 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 que lo entretengo que vean esto amigos, miren Me lo estoy preparando, mi vida Muy bueno, amigo Vamos a dar un Room Tours, ¿se llaman? ¿Dónde se va? Room Tours Miren nomás, qué caserona Estas son para telenovela, amigo La inmobiliaria está, ¿cómo se llama la inmobiliaria, jefe? Corporativo Urbanístico del Noroeste Corporativo Urbanístico del Noroeste Las oficinas centrales están en Nogales, Sonora En la calle Calitea, número 119 Colonia Calitea ¿A qué número se pueden comunicar? Comunicar En el 622-100-5181 Con Víctor Escobedo Víctor Escobedo aquí en el servidor Pueden conseguir algo como esto, amigo Mire, estamos hablando de cuántos milloncitos más Bueno, es una inversión de 60 millones 60 millones en esta casa Tenemos lotes de 350 hasta 6200 metros cuadrados Y lotes a pie de playa Hay más accesibles también Los únicos lotes que quedan en todo San Carlos Sonora A pie de playa están aquí en el rincón del ensueño El rincón del ensueño se llama este terreno Todo esto que también usted aquí El que se quiera animar aquí Aquí mi compasico, quiero que quiere comprar uno Le voy a ganar, compadre, un dólar Inversionista, inversión a largo plazo Un dólar Apartado, miren, aquí está apartado Un brincosillera Está muy apartado ya Con eso cerramos la... No, ya pues, está muy interesante Y se ve muy bonito aquí la vista que tiene Vengan, vengan Vengan y conocer Inmiertan, conozcan Después de un tour Son 6 secciones Son 5 nacres Y todo va a estar esto fraccionado En su momento En el próximo mes vamos a ver más avances Tiene que ser pavimentado Es súper exclusivo Está de la playa Algodones adelante, ¿verdad? Sí, donde está el Paradiso Resort Enfrente Ok Esa es la guía para llegar hasta acá Y pues de esta manera Vamos a despedir con este atardecer bonito aquí De sacarlos el video De esta ocasión Muchas gracias Por la invitación aquí A nuestro ejecutivo de ventas Ahí tienen el número Ahí va a aparecer en el video Y acá tenemos al contador No contaban con nosotros Dale pues Diles adiós hermano Venga e invierte Que nos va a tener Venga e invierta Ándale pues Vámonos Saludos Venimos a la azotea La vista principal Aquí encontramos al cumpleañero ¿No compadre? Sí, compadre, mire ¿Eh? Qué chulada La ciudad que tuvimos aquí Qué bonita vista no vienes De pastel Ah, con pastel casero Y todo el rollo No, del rollo A ver hermano ¿No tiene chocolate? No Mira la degustación del pastel Así no hay pastel ¿Cómo vos? Aquí está ¿Quieres otro? Pues aquí Aquí no viene a robar No te atacaba No te atacaba No No Gracias Vamos a probar el pastel Entonces Qué bonita vista Aquí mi raza Todo lo que quieren invertir Ahí tienen ya el teléfono Del señor El ejecutivo de ventas Y Cuestión que se anime Nada más Una fresita Ay, ahorrando Un pesito diario Se puede hacer ¿Listo? ¿No tienes un Una cucharita? No Se acabaron Un bonito atardecer Mírenme las Aquí estoy viendo el video De panaderos de hacer Vale, ya Bye Listo amigos Vamos a ver Entonces se nos cae La playa Algodones Entramos aquí Para ver El mar El bonito Mar de Cortés Ahí se ven las letras Al hombre de Lili Ahí donde están Las letras de San Carlos Allá está Tacauea atrás Donde andábamos Hace rato Vamos a ver Qué tal Regresó con todo Vamos Hey Así es Vamos a ver Qué vista Tiene aquí Las playas De los Algodones Famosa playa Muy visitada Por todas Las ciudades Vecinas Como Obregón Abojoa Hermosillo Y La verdad Son las letras Pero parece que ya se cayeron Mal Están cayendo Y estas tarimas También son novedades Última vez que unimos Es el atardecer Es el atardecer bonito Que está Miren Qué chulada Este es el mar de Cortés Mis amigos Qué chulada Miren Ahorita no se puede meter uno Porque está muy helado Pero Se van a meter Pero se van a meter Lili dijo que sí iba a meter A ver A ver Lili ¿Quieres que te acompañe hasta allá? No, ya no, ya no, ya Con muchas emociones Por un solo día Algo ¿Se van a meter? Tengo que dejar esto Hasta que salga la telecina Ay Qué helada Hasta la hora No, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no